No debí ser tan duro con la gata. Aunque de vez en cuando no cae mal que le apliquen los rigores a una malcriada como esa. Cómo me gusta esa diablo, Dios mío. Sin embargo, a ella le gustan mis reales, mis billetes. Porque eso es lo que le gusta a ella. ¿Qué más? Mira, así que este es el sitio, el lugar serio donde trabaja mi Eliseo. Mira ahí, por aquí no hay jefas ancianas, ¿achamos? ¿Cómo estás tú, Mansura? Bien, panita. ¿A qué se debe el honor de su visita, señora Mansura? Bueno, ¿para qué va a hacer? Para ver dónde está mi Eliseo, a ver si no tiene ancianas, jefecitas rondándolo. No hay gente bien aquí, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Me puedo sentar? Claro, claro, Ana. Esos monitos. Bueno, son... Eran de Luisito. Se los compré cuando yo estaba embarazada. Antes de enfermarme. Es que yo no sabía que te lo iba a tener que entregar. ¿Y tú lo guardaste todo este tiempo? Ajá. Esa ropita... ...era lo único que me quedaba de mi bebé. Era lo único. Caramba. Esto sí que es una verdadera sorpresa. Clementina Villegas de Amengual visitando a su rival. Ernesto, por favor. Ernesto, déjate de pesadece. Porque ya Eliseo y yo no somos ningunas rivales. Cada una de nosotras decidió hacer su vida lejos de Luis Fernando. Cosa que me alegra por ustedes. Por cierto, acabo de ver a tu esposo con una jueza de menores. Algo que te favorece enormemente, Elisa. ¿Y Fernando con una jueza? Y después del show que dio, estoy seguro que Luisito vuelve a vivir contigo. Porque no habrá ley ni juez que te lo pueda volver a quitar. Adelante. Hijo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Extrañado, pero a la vez feliz por tu regreso a casa. Pero también muy preocupado por otros problemas y muy graves, Luis Fernando. ¿Graves? ¿Qué problemas, papá? Bueno, la gerencia del consorcio en pleno fue hoy a poner su renuncia. ¿Cómo? Pero eso es terrible, papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunciaron? Bueno, lo hacen como medida de presión, hijo. Todos se van a menos que tú regreses al consorcio. No, pero ¿qué está pasando? Mira, la razón por la que se van es por darte su apoyo, Luis Fernando. Todos fueron muy claros. O regresas, o su renuncia es irrevocable. Tienes que ayudarme, hijo. Tienes que ayudarme a salvar el consorcio. No, no, no me hagas esto, papá. Tú sabes bien que yo tomé una decisión. Pero no te das cuenta de la situación que se presenta, hijo. Estoy entre la espada y la pared, Luis Fernando. Bueno, bueno, papá, mire, yo, yo, yo... Yo de verdad no quiero regresar. Por favor, hijo, por favor, vuelve. No porque te lo estoy pidiendo. Sino porque tienes que culminar la labor que emprendiste. Por algo exigen tu regreso, Luis Fernando. Bueno, papá, pero tú puedes hacerlo mejor que yo. Tú puedes adiestrar a ese otro tipo, al heredero. Ustedes son los que tienen que estar allí. Papá, por favor, yo no tengo derecho y tú lo sabes. Claro que tienes derecho. Tú le dedicaste gran parte de tu vida. Y ahora es cuando más te necesitamos. No puedes darnos la espalda, hijo. Tienes que regresar. Debes regresar al consorcio mañana mismo. De verdad, Ernesto, ¿tú de verdad crees que mi hijo va a regresar conmigo? Es un hecho, Elisa. Ay, gracias, Ernesto. Tú no sabes lo feliz que me haces. Todo por ti, Elisa. Todo por ti. Bueno, yo creo que ya es hora de irme. No, pero Clementina, nosotras todavía tenemos que seguir hablando. Tengo que explicarte. Tranquila, Elisa. Ya tendremos tiempo para hablar. Con permiso, Ernesto. Adiós. Bueno, ¿y no me vas a dar un beso de agradecimiento? No, señorita, lo que más es que usted no ha entendido. Mire, lo que yo leí a su abuelita fue pura broma. Mire, yo para usted estoy de guardia las 24 horas, ¿oyó? Véngase conmigo, ¿vale? Mire, no se confíe, mija. Mire que mi sobrino apenas está aprendiendo a motorizar. Si quiere viajar segura, véngase con Corcho Camacho. Mejor conocido como el Motocorcho. Y otoño, porque no maneja moto ni un corcho. Véngase conmigo, mi reina, venga. Ay, abuelita, yo no sé. Ay, escoge tú. Yo me voy con el señor del bigote, porque es un hombre maduro y responsable. Además, es mi ritmo, como dicen los chamos. Que no pego una ni con chicle bomba. Bueno, chamos, arranca. Yo voy para el octobre y mi abuelito para el cementerio. Póngase aquí, ¿vale? Contigo, serviste el mundo, mi reina. Y ojalá que el mundo se te acabe en la próxima esquina, muérganos. A su gente, su abuela. Y a usted la llevo para el cementerio y le cobro hasta el entierro. Vámonos. Mira, mi empresa es una empresa seria, ¿me entiendes? Y te digo una cosa. Si uno de mis motorizados abusa de uno de los clientes, es que yo lo voto de inmediato sin mirar para atrás. Tú no conocerás el ISEO, renuncio. No, hombre, chico. Mira, para mí, para mí. Y te lo aseguro, que esas mujeres que montan en tus taximotos, ay, mi amor, no son tan abuelitas como parecen. Bueno, es que si te pones a ver ahorita, actualmente, las abuelitas esas que dices tú, tienen el mismo comportamiento que una pavista, un adolescente. Y muchas veces hasta peor, masura. ¡Ale, María Currísima! ¡Ale, María Currísima! ¡Ale, María Currísima! Bueno, papi, esta que está aquí se va a dormir ya. Queda muy cansada. ¡Iseo! Gracias. Dios te bendiga. Descansa. Ya descansa. ¿Te vas a dormir? Gracias. Bueno. Yo también me voy a acostar, ¿sí? Buenas noches. Espera un momento, Paloma. ¿Tanto te dolió lo de ese divorcio? No. Yo. Gavilán, yo. Yo no firmé. ¿Y eso? Nada. De vuelta a la casa de mamá. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que mamá vino a visitar. Y déjate que se lo llevara. Déjate que se llevara a Luigi. Bueno, bueno, Jesús, yo creo que en realidad fue la mejor salida. Es que imagínate, justo cuando mamá estaba aquí se presentó el bon estúpido en este, pero con una juez de menor, una inspección ocular, ¿tú te imaginas? Y yo, que andaba con una rasca, pero una rasca de las buenas. Andabas con una rasca, Luis Fernando. Sí, 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 sí. Lo peor de todo es que la mujer estaba diciendo que el informe de la visitadora social era terrible. Que, que cómo el niño podía estar viviendo aquí sin los cuidados requeridos. Y, menos mal que, que mamá aprovechó para decir que, que Luigi no vivía aquí. Pues que, que había venido nada más de, de visita y que ya nos íbamos. ¿Y qué podía hacer yo, Jesús? Por favor. ¿Y entonces piensas volver a la casa? Sí, sí, no me queda más remedio, Jesús, pero, pero solamente temporalmente. Esto es temporal, pero solamente lo hago por Luigi. Eso es todo. Elisa, Elisa quiere quitarme y, bueno, chico, yo, yo soy capaz de todo con tal de que no me lo quite. Yo no quería volver a casa de mamá. Pero la vida está empeñada a regresarme siempre al principio. Una papá también quiere que vuelva al frente del consorcio. Bueno, si se trata de que no quiere que te quiten a Luigi, yo te sugiero que lo piense, Luis Fernando. Porque si te agarran desempleado, ahí sí te lo van a quitar definitivamente. Sí, sí, sí. Regreso al consorcio y regreso otra vez a vivir en la casa de mamá. Entonces dime una cosa, ¿cuál es el gran cambio, Jesús? ¿Cuánto me duró a mí la madurez? Bueno, lo único que falta es que regreses con Clementina. Eso es lo único que falta ahora. No me vas a creer. Pero hoy se lo pedí, Jesús. ¿Qué? Pero hoy no era la firma del divorcio. Sí. Lo que pasa es que yo le pedí que no firmáramos, porque aproveché que el doctor Paulini se retrasó. Entonces continúan casados. Sí, 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 sí. Pero la verdad que no sé hasta cuándo. Ay, Luis Fernando, tú siempre con tus empleos. Siempre. Hola. No firmaste. Así que no firmaste. Así que no hubo divorcio. Así que la paloma sigue encerrada en su jaula de oro, ¿no? Así que el señor la vio bonito, la miró bonito y le dejó cuatro frasesitas bonitas. Y la volvió a encerrar con su candado de oro, ¿no? Qué bien. Qué bien, Paloma. Bueno. Me imagino que ya habrás hecho tu maleta. Aunque... Qué estúpido soy, ¿qué vas a querer llevarte de este... ...de este cuchitril a tu palacio? ¿Qué quieres? ¿Que te busque un dance? O te busco una limusina. Ahora sí puedo, parártela. O no te raya que te acompañe abajo. ¿Te quieres callar? Paloma. Sí. Paloma. La paloma no está libre. La paloma no puede volar. Pero, ¿sabes por qué? No porque a Luis Fernando le duela... ...que yo me separe de él. Sino porque a él le conviene que la paloma siga encerrada. Bueno, yo me voy. Ok, hablamos después. Ok. Yo interrumpí. No, 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 no. Todo lo contrario, Betina. Me alegra mucho verte. Me alegra que... ...que estés aquí... ...visitando a mi hermano, el... ...el ex cura. Bueno. Chao, Betina. Y puedes venir cuando quieras porque... ...Jesús siempre está aquí. ¿Verdad, querido hermano? Sí, sí. Siempre. Gracias. Chao. Chao. Ok. Es mi suerte. Bueno, gracias. Hablamos luego. Claro. ¿Y eso, Betina? ¿Qué haces tú aquí? Yo... Yo solo quería verte. Es que... ...necesito verte para... ...para poder vivir. Me conformo con verte... ...aunque sea un instante. Me conformo con mirarte... Me conformo con mirarte... ...un momento y nada más... ...para llevarme lejos... ...para llevarme lejos... ...el matiz y el contraste... ...el matiz y el contraste... ...que dan tus ojos bellos... ...junto a la inmensidad. ...que dan tus ojos bellos... Me conformo con verte... ...aunque sea un instante... ...me conformo con mirarte... ...un momento y nada más... ...para llevarme lejos... ...que dan tus ojos bellos... ...junto a la inmensidad. Y aunque me digas... ...que no me quieres... ...dulcemente vivirás en mí... ...como cantillo... ...de inquietas aves... ...como el rocío... ...de una nube gris... ...y aunque mi vida... ...se torne errante... ...te juro que anhelante... ...esperaré por ti... ...y aunque me digas... ...que no me quieres... ...lo llamé con la mente... ...tú no tienes mente... ...estúpido... ...y el cretino de Condorito tampoco... ...que bien preso debe estar... ...de eso quería hablarles... ...mire ese pobre hombre... ...está muy mal allá en la cárcel... ...está desesperado. ¿Por qué? ¿Acaso no ganó buen dinero conmigo? Que se busque un abogado... ...y que soborne al comisario Pantoja... ...a ver si lo sacan de la cárcel. ¿Usted cómo que no conoce... ...al comisario Pantoja jefe? Ese es un hombre insobornable... ...un policía insobornable... ...además pasó algo... ...el Condorito metió la pata... ...se fue de lengua... ...y dijo que él le había dado... ...bollo... ...al leoncito. Bueno... ...Condorito mató al hijo de Arturo. Bueno... ...aquí tienes un trago de pura pexicola... ...como me pediste. ¿Y tú también? Mmm... ...y yo también soy menor de edad. ¡Ay, qué rojo! No lo sabía. Qué lindo cuando sonríes así, Betina. Qué lindo... ...qué lindo que me mires así y eso. Son tus ojos... ...pero... ¿Pero qué? No sé... ...están más azules hoy... ...son ideas mías. Bueno, no sé... ...pero... ...los tuyos están más brillantes que nunca. ¿De verdad te quieres quedar aquí? Necesito hacerlo, Ricardo. Tú no necesitas hacer nada que no quieras. En la vida... ...a veces nos vemos obligados a hacer cosas que no queremos. Yo me tengo que quedar aquí, en el apartamento de tu papá. Hay errores que corregir y... ...y cosas por arreglar. Tú no tienes nada que arreglar. Vente a mi casa... ...y mañana... ...mañana mismo nos casamos. Ricardo... Es así... ...no puedo esperar más. No puedo esperar ni un minuto más. Ricardo... ...entiéndeme, yo... ...yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero... ...acercarme a mi mamá y... ...y sentir que tengo un hogar. Pero... ...conmigo lo tendrás. Pero sin mamá. Mi mamá, que tanto daño le he hecho. Ay, Ricardo, mi amor... ...gracias, gracias por quererme... ...gracias por entenderme tanto. Ricardo... ...Yéssica, ¿pero qué es esto? ¿Un beso? ¿Y por qué no separas así? Mira, ni tú ni Jessica. Ella no es Jessica. Es Silvia. Bueno, sea como sea... ...ustedes no pueden estarse besando aquí... ...en la luz pública, chico. Pero papá, ¿no te parece que es bien absurdo... ...lo que estás diciendo? ¡Un beso nada más! Ricardo, Arturo, por favor. Arturo, tienes razón. Él tiene razón, no debimos. Los vecinos, tantas cosas. Ricardo, mi amor... ...mañana nos vemos, ¿sí? Vete y luego nos vemos. Chao. Yo subo con tu papá. Chao. Chao. ¡Se acabó, Jessica! ¡Se acabó! ¿Mi nombre es Silvia? Papi, Silvia Martínez, ¿ya no te acuerdas? Yo soy la hija de tu esposa, Ana. Tú eres mi padrastro. Ay, pero como eso me suena así como a cuentos horribles, yo prefiero llamarte papi. No, no, no. Basta ya de juego, chica. Basta ya, te lo advertí. A lo mejor el incauto del hijo mío, Ricardo, se come ese cuento de niña bonita, de niña buena. Pero yo no, yo no. Pero ¿cuál es el problema de que yo sea la novia de tu hijo, Ricardo, papá? ¿Qué pasa? ¿Por qué los gritos, ah? Mami, mamá, lo que pasa es que... es que mi papá no quiere que yo sea la novia de Ricardo. Él está en contra de nuestra relación y dice que yo no soy lo suficientemente buena para su hijo. Pero ¿con qué derecho? ¿Por qué? ¿Será verdad lo que dice Silvia? ¿Será verdad que mi papá todavía está interesado en ella? ¿Cómo, por qué? La verdad es que mi papá todavía está interesado en ella. ¡Gracias por ver el video! No, 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 eso no es así, yo no he dicho eso, yo no es que no quiera que ella sea la novia de mi hijo Ricardo, no, no es así, eso no es... Entonces, ¿cómo es? Dile, dile lo que es, explícale qué es lo que te ocurre, dile por qué estás en contra de que yo sea la novia de tu hijo Ricardo. Te dije que tú no tenías nada que decirme. Pero un momentico, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la tratas así? Es hora de que lo sepa. Mamá, lo que pasa es que él, tu esposo, no quiere que su hijo tenga amores con su ex amante. O sea, yo... Mamá. Mamá. Tú y mi hija Mamá, antes Sí, mamá Él Tú, Arturo Y yo, tu hija Fuimos amantes Y esa es la razón por la cual Él se opone a mi relación con Ricardo Porque quizás esté celoso No, no, papi Eso es mentira Vas a negar lo nuestro Tú vas a negar las noches ardientes que compartimos Lo vas a negar ¡Ay, Dios mío, no! ¡Es todo Silvia! ¿Tú, amigo, qué es? Yo no voy a negar lo que hubo entre nosotros Entonces es verdad Jessica Sí, sí Jessica Lárez La que se suponía que era Jessica Lárez Y yo Fuimos amantes, ¿sí? Ana Ana Mi amor Ana ¿Qué lo buscaste? Eso era lo que tú querías, ¿no? Bueno Pues ahí lo tienes Ya está Y todos estamos muy felices Por su regreso a casa, doctor Muchas gracias Y supongo que yo también tengo que estarlo Pero es solo temporal ¿Y si usted vuelve a irse Se llevará al niño? Por supuesto, mi hijo Tiene que estar donde yo esté Es que, mire, todos nosotros queremos que no se lo lleve Porque esta casa parece otra sin usted y sin el niño Más que otra Parece un cementerio Bueno, menos, menos habladera y más movimiento, muchachas Lleven esas maletas al cuarto del niño Una vez más, le doy la bienvenida en esta casa, doctor Muchas gracias, Víctor ¿Sabe dónde está papá? En el salón Aquí estoy, Luis Fernando Gracias, Víctor ¿Eh? Pero si no vino así de rodillas, como decía doña Leandra ¿Y acaso eso es problema suyo, Chubo? ¿Te estabas esperando? Sí Te estaba esperando a ti Y la respuesta a lo que te propuse hoy Bueno, papá, yo Yo lo pensé, pero Yo creo que tú no te has dado cuenta de lo que me estás pidiendo Cuando yo puse mi renuncia a consorcio Yo te dije que quería empezar Una nueva vida dejando el pasado atrás Bueno, pero Yo creo que dentro del consorcio No hay nada de lo que tengas que avergonzarte, hijo Además, con la prueba De los miembros del directorio Ha sido más que lo cuente Sí, pero ¿Cómo podría volver con dignidad? Yo trato de cambiar La vida equivocada y prestada que viví hasta ahora ¿Y qué tengo, papá? ¿Nada? Regreso a esta casa derrotado para que no me quiten a mi hijo Mira, esta casa es tuya A pesar de los arranques de Leandra Esta casa siempre será tuya Así como la gerencia general del consorcio Aunque ahora el consorcio se llame Lares Isturis Ese es el nombre que siempre debió llevar Lares Isturis Y razón muy principal para que yo no regrese a trabajar allí Tú no entiendes que yo sentiría mucha vergüenza De regresar a una empresa que Bueno De la que nunca tuve ningún derecho real Por culpa del fraude que cometió mi padre Bueno, pero eso es algo que ninguno de nosotros lo sabía Además, nadie te lo puede echar en cara, hijo Sí, pero yo lo sé Ya eso basta Mira, papá No creas que es fácil vivir con la verdad de que mi padre fue un ladrón Y eso sin mencionar que Clementina, quien todavía es mi esposa Está viviendo con el socio mayoritario, el tal Domingo Manzanares Ansiedad De temerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Quizás estés llorando al recordarme Mis águimas son perlas que caen al mar Y el Ecuador vencido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estrechas mi retrato con frenesí Y hasta a tu oído llegué La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin mí Por eso mis canciones son tan tristes Tú misma me lo has dicho sin cesar Quisiera sonreír como me pides Y no con esta mueca de pesar Tal vez mi propio yo iba contento Será por la costumbre de llorar Perdóname estas cosas Que te cuento Que son mi propio yo Mi propio yo Escuché tu serenata solitaria y Vine a hacerte compañía Pero si tú quieres Mira tú te acuerdas de De esa que dice Este No te vas a acordar La captamos siempre Motivo vale Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Bueno Tú lo guardas Y si algún día llegas a sentir algo por mí Te lo pones Te lo pones y ya ¡Gracias! ¡Gracias! El pasado es el pasado, hijo. De él debemos tomar lo que nos permita consolidar el presente y planificar el futuro. Ese consorcio por el que tú luchaste toda la vida, el que yo te enseñé a querer como si fuera tuyo, no vale la pena que tú cedas un punto que es más de orgullo que de honor. No, no, no es orgullo, papá. Es dignidad. Y a ti te parece digno que el consorcio se hunda, porque Gavilán no está preparado todavía para conducirlo. Ese consorcio es tan tuyo como nuestro, por méritos. Papá, si lo que me estás ofreciendo son participaciones de tus acciones, tampoco lo voy a aceptar. Tú tienes que pensar en mamá, en Jesús, y en Elisa, que también es tu hija. Y tú, y tú, que siempre te he querido como un hijo. Luis Fernando, con lo que yo tengo en el consorcio es suficiente para que vivamos todos. Tú, Leandra, Jesús, Elisa. Claro, no podremos vivir como jeques, pero podremos vivir como hasta ahora hemos vivido. Mira, si tú no asumes tu responsabilidad, nos hundiremos para siempre. Te lo puso muy bajo. Ana, mi amor, que esto no vaya a hacer que te pierda otra vez. Ana, mi amor, no resistiría a perderte. Jessica. Jessica. Ojalá y se muera. O por lo menos que le den la cosa esa que le dio la otra vez, la catatonia. Sí. Como cuando impedí la boda de ella con Arturo. Ay, qué día tan feliz ese. Qué día tan bonito. ¿Y sabes por qué no te maté? Porque te quiero muerta en vida. Porque te voy a enloquecer. Te voy a hacer perderte en tus propias pesadillas. Ni siquiera se lo puedes decir a todo el mundo. Eso hasta sería mejor para que mi osito Arturo crea que te volviste loca definitivamente. Ana. Ana, mi amor. Yo no resistiría a perderte. Por Dios. Por Dios, que no le pase nada. Por Dios, que no te vuelva a perder. Porque... Porque... Porque yo no podría resistir vivir sin ti, mi amor. Y me quedo mirándote así, encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote así, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo... Yo concluyo... Que mi motivo mejor... Eres... Tú... Yo no tengo por qué ilusionarlo. Ni mucho menos meterme en la vida de él y... Y Arauca... Y Arauca... Ella lo quiere. Y... Y cambio yo... Yo no sé... Cuando llegará ese día que amanezca... Y no deje de sentirte aquí adentro, Luis Fernando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué camino debo tomar en bien de todo? Por lo visto, el único camino que sabes tomar sin respirar es el del alcohol. Por favor, mamá, ahora no. Necesito un trago para relajarme, eso es todo. ¿Para relajarte? ¿O para torturarte como siempre pensando en la relajada de la camacho? Fin de la discusión, mamá. Buenas noches. Luis Fernando, vuelve acá. Luis Fernando, no me dejes con la patada. No, déjalo, Leandra, por favor. Luis Fernando está pasando por un momento crucial en su vida. Ah, pero es que su vida es una eterna encrucijada. Pero bueno, es que no va a madurar nunca. En eso te equivocas, Leandra. Luis Fernando está tomando las riendas de la vida con mucha madurez. Y nosotros no podemos oponernos. Debemos respetarlo. Yo sé muy bien lo que tú quieres que le respetemos. Su relación adúltera con Elisa. Solo porque ella sí es tu hija. Sí. Elisa es mi hija. Pero también son mis hijos, Luis Fernando y Jesús. Aquí le traje el té, las agujas y el estambre que usted pide. Gracias. Gracias. Ay. Ay. Voy a empezar a tejerle algo a mi bebita. ¿Qué voy a hacer? No sé. Haré un suetercito. Un currito. Ay, mi amor. Mira, Lorena, de verdad, si tú quieres te puedes ir a acostar ya, ¿viste? Ah, bueno, señora. Entonces, buenas noches. Permiso. Ah, se me olvidaba, señor Elisa. El señor Ernesto llamó. Dijo que esta noche no podía venir a dormir. Bueno, permiso. Permiso. Voy a ver si me acuerdo. Voy a ver si me acuerdo como el que me enseñó a tejer, mamá. Cuando aún veía. No lo niegue, señor Ernesto París. Hay pruebas contundentes. Ese tipo apodado Condorito estaba bajo sus órdenes. Sus investigaciones van por un camino errado, comisario. Totalmente desviadas. Ni tan desviado, señor París. ¿Usted estaba con él el día del arresto, o es que no lo recuerda? Ya le dije en esa oportunidad que yo no tengo nada que ver con los negocios sucios de ese delincuente. Y entonces, señor Ernesto París, dígame entonces, ¿qué tipo de trato tenía usted con ese tal Condorito? Porque se habló de una suma muy fuerte, una cantidad de dinero considerable. ¿Para qué era ese dinero? No sé lo que yo quiero saber. ¿Para qué era ese dinero? ¡Vamos, señor París! Estoy esperando una respuesta convincente. ¡Hable! Bueno, gente, pues, suelte lo que sea. Mire que el barraco de aquí, a mí no nos gusta estar metido por mucho tiempo aquí adentro. Sí, 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 eso es verdad, relación. Mire, eso está cerrado aquí en esta cana. Eso me hace mal tripiado, ¿eh? Bueno, a callarse, par de imbéciles. Pero es que, mira, tú no me entiendes, ¿vale? Es que la bruja de murmullo esa se me quiere mandar para las sombras. Mira, te dije que te calles, chico. Yo los hice venir aquí para advertirles que cuidadito con fallarme, ¿ok? Que tienen que seguir apoyándome. O de lo contrario, me voy de lengua y empiezo a soltar los nombres de todos ustedes. Mire, mire, jefecito, eso es mejor que ni se lo curro yo. Porque, mire, le voy a decir algo. El jefe mayor, el señor París, nos necesita aquí ambos dos. Ese es otro perro igualito que todos ustedes. Quiere lavarse las manos y olvidarse de mí. Pero qué vao. Si yo no vuelvo a ver el sol, por mi madre, que todos se hunden conmigo. Todos ustedes y el reto París. Usted me está acusando injustamente, comisario. Y eso puede costarle el puesto. Yo no soy cualquier hijo de vecina. Sí. Yo soy Ernesto París. Claro que sí, señor Ernesto París. Yo sé quién es usted. Y nadie lo está acusando. Mira, amigo París, yo simplemente hago preguntas. Y hoy te responde. Tan sencillo como eso. ¿Está bien? Si lo que quieres saber es para qué era todo ese dinero. Está bien. Resulta que una amiga mía perdió su carro. Y con Dorito tiene muchos amigos. Para eso lo busqué. Para que localizara el carro. ¿Qué carro? El de mi amiga. ¿Qué pasa, comisario? Me quiere confundir. Para eso era el dinero. Caramba. Muy buena la coartada, señor Ernesto París. Bueno, digamos que más o menos aceptable. Pero para confirmarla, me gustaría conocer el nombre de la susodicha. Es decir, la persona a quien le robaron el vehículo. Es una dama. Primero, eso que nada. Y segundo, no tengo por qué involucrarle a un asunto tan desagradable como este. Hay moros en la costa y así que pueden huir si no se van. No. No, 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 no. Despertaste al fin. Mi amor, me iba a volver loco aquí toda la noche, vigilándote, mirándote. Yo pensaba... Mira, Ana, yo sé que yo no soy un hombre perfecto, que he cometido errores, pero, mira, lo que pasó entre Jessica y yo fue antes de conocerte a ti, antes de ti, o sea... Y, Ana, de verdad, ¿quién iba a pensar, imagínate tú, que Jessica iba a resultar ser tu hija? Ya le tengo preparado el desayuno, ¿quiere que se lo traiga? No, gracias, Estela. Solamente me voy a tomar este café. Lo que pasa es que su mamá me pidió que la consentiera, que no la dejara salir a la calle sin antes desayunar. ¿Cómo se ve que la pobre señora Ana no sabe nada de lo que está pasando? Ay, no, mira, Estelita, si me vas a venir con sermones, es mejor que te metas a monja y los dejes en la iglesia. Además, creo que tú con la cocina no puedes consentir a nadie. Chica, es que tú le haces la competencia al chef de la cárcel de mujeres. Total, yo cumplo con prepararle el desayuno. Si usted se lo come, no es su problema. Así mismo se lo haré saber a su mamá. Cosa que creo que no le importará mucho. Ella ahora está ocupada en cosas muchísimo más importantes que esta. ¿Qué estará pasando? Porque esta está huyendo como una rata envenenada. Ay, Dios mío, ¿será que la señora Ana se enteró de lo que está pasando con el doctor y su hija? Ana, mi amor, mira, yo te juro que yo no sabía que Jessica era tu hija. Yo era un hombre libre, solo. Tú no me puedes culpar por algo así. Sí, Lidia. Mi hija. Mi hija, sí. Ana. Ana, mi amor. ¿Qué piensas hacer conmigo? Ana. Ana, mira, yo... yo no me siento culpable por lo que pasó. Yo no... yo no pienso que... que yo te he fallado. Si yo no te lo dije antes, simple y llanamente fue por el temor a llegar a perderte. Y yo no quiero perderte. Yo no consigo mi vida sin ti, amor. Amor. Tú vas a permitir que Silvia nos separe. ¿Qué? Ya THE BENDER Amén. Amén. Ay, Señor. Dios. Qué divina criatura que haces. Aquí está el pajarraco, comisario Pantoja. Solamente cinco minutos. Muy muy, yo vamos. ¿Qué es lo que te pasa a ti, grandísimo idiota? Tú me quieres involucrar. ¿Y a usted qué es lo que le pasa? ¿Me quiere echar el tirreo y quedarse con las manos bien lavadas? Óyeme muy bien, imbécil. No, óyeme tú. Y cuídate tú y la fulana Jessica. Porque si esa tibana no se baja bien de la mula conmigo, me la arrastro. Y nos hundimos los tres, ¿ok? Ay, Jessica. Matilde, ¿cómo que qué hago aquí? Mijita, ubícate. Ubícate y respeta, porque esta sigue siendo mi oficina. ¿Qué qué? ¿Que tú me vas a mandar a sacar con seguridad? Pero, ¿cómo es posible que una muerta de hambre como tú se atreva a botarme de aquí? Sí, sí, ya. Pero, pero, ¿cómo te atreves, Matilde? Matilde. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Por qué estás discutiendo con Matilde? ¿Qué haces aquí? Lo siento, Jessica, yo no tengo mucho tiempo para hablar contigo. Bueno, Luis Fernando, en realidad yo no vine a hablar contigo. Ajá. Pero ya que te veo, pues aprovecho para preguntarte, ¿te enteraste? O sea, no vienes a hablar conmigo y estás aquí en mi oficina. Bueno, olvídalo, olvídalo. ¿Enterarme de qué, Jessica? ¿De quién? ¿De qué me botaron? Tu papá me botó, Luis Fernando, y tú tienes que ayudarme. Lo siento, Jessica, pero yo ya no estoy en el consorcio, así que no te puedo ayudar. Pero si sigues siendo el hijo de don Remigio. Ay, ¿por qué mis hijos no saben darme otra cosa más que dolores de cabeza? Porque esos dolores no están en tu cabeza por tus hijos, sino por querer dirigir sus vidas. En vez de criticarme, tú lo que deberías hacer es tratar de detener a tu flamante socio para que no acabe con la parte que le regalaste y con la nuestra. Está bien, está bien, trataré de sacar fuerzas de donde no las tengo para seguir manejando el consorcio. Porque te aseguro que si Luis Fernando no regresa, todas las empresas quedarán a la deriva. Porque ni Domingo ni Jesús están preparados todavía para eso. Pero por tu empeño, por tu empeño de regalarle lo que su padre no supo administrar, ni defender, ni merecer. Mira, no voy a discutir contigo un hecho consumado, Leandra. Además, tú lo que deberías hacer es acostarte a dormir, porque no has pegado un ojo en toda la noche. ¿Dormir? Jamás. Cada vez que me acuesto, no tengo más que pesadillas. Lo único que hago es soñar con zamuros y guacamayos. Pío, hágame caso, hágame caso, mire, deje su uniforme en el depósito y no vuelva a salir hoy. Mire que ayer ya le di un boche a la moto, ¿oyó? Y Renuncio no se ha dado cuenta todavía. Ni se va a dar cuenta nunca. Además, lo que le hice fue un rajuñito. ¿Un rajuñito? ¿Un rajuñito? Es que yo no sé ni cómo puedo llegar usted hasta aquí. El parapango todo vuelto, un triza y... Y bueno, pues, y la horquilla doblar. Si eres exagerado, niño, que ahí viene el hombre. Ay, Dios mío. ¿Y entonces, Eliseo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Aquí. Mira, ¿y este tipo quién es? Ana. Ana, por Dios. Respóndeme. Ana, por favor, no te encierres otra vez en tu catatonia. Mi amor, respóndeme. Respóndeme. La verdad que no lo resistiría. Ana. Ana, mi amor, mira. Estamos aquí otra vez juntos. Estamos juntos, tú y yo, mi cielo. Y vamos a seguir juntos, ¿verdad? La verdad que sí, mi amor. Respóndeme. Respóndeme, mi amor, cree en mí. Cree en mí. Yo te amo. Te amo. Yo creo en ti. Creo en ti. Creo en ti, claro que creo en ti. Sí. Buenos días, mujer. Pero Jesús. Dios mío, pero ya es de día. ¿Qué pasó? ¿Dormimos juntos? Amanecimos juntos. Ay, pero Jesús, ya... ¿Y ahora qué hago yo con mi papá, con Angelina? Ellos deben estar preocupados. Yo tengo que avisarle. Sí. Dime una cosa. ¿Qué les vas a decir? Que dormiste a mi lado. Que contigo fui hombre por primera vez. Que me hiciste el hombre más feliz sobre la tierra. Jesús... De verdad, yo... Yo te hice feliz. Me sigues haciendo. Porque viéndote así... Tan dulce, tan preocupada por los tuyos... Me hablan de un cambio de fondo. De una mujer madura. Bella. A la que quiero amar. Sí, mi vida. Quiero que tú me quieras. Quiero quererte también. Yo lo recordé todo, Arturo. Silvia estaba parada ahí. Delante de mí, conmigo. Mi amor, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? El día que nos íbamos a casar... Silvia, mi hija... Ella fue... Ella vino aquí. Ella sabía dónde estaba yo. Y sabía quién era yo. Y yo cuando la vi... Y yo cuando la vi... Cuando la vi... Me sorprendí porque creí que estaba muerta. Pero me alegré de verla. A mi hija viva. Mi bebé. Y entonces... Ella empezó a decir una cosa horrible. Dijo que me odiaba. Y empezó a romperme mi vestido. Y yo no podía hacer nada. No me podía mover. No reaccionaba. Y después... Después no sé qué pasó. Y me encontré en ese sitio... Tan extraño para mí. Y ya no tenía mi vestido de novia. Y no encontraba a Luque. Y cuando por fin llegué aquí... Tú te estabas casando con Lucía. ¡Ay, Arturo! Silvia no es lo que yo pensaba. Ya, mi amor. Ya. Ya, cálmate. Pero no te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Silvia siempre supo quién era yo. Sabía que yo era su mamá. Ella nos engañó. Nos engañó a Arturo. Ya, ya, mi amor. ¡Ah! Silvia es un monstruo. Bien, señores. Comencemos. Sí, don Remigio. Eso es lo que queremos. Comenzar. Pero vamos al grano. ¿Vuelve o no vuelve Luis Fernando Mengual a las empresas? Bueno, señores. Estamos aquí reunidos esta mañana precisamente para eso, ¿no? Porque si no regresa... Nosotros renunciamos inmediatamente. El señor. ¿Cuál señor? Ah, el señor. El señor. El señor, sí. Ah, él es el nuevo motorizado. Él vino por la cuestión del anuncio del periódico. Por el anuncio. Ajá. ¿Y por qué tiene puesto el uniforme si yo ni siquiera lo he entrevistado? Es más, yo no lo he contratado. Ah, el uniforme. Ah, bueno, no, no. Lo que pasa es que, claro, como tú no venías, yo le dije, mira, ¿por qué no te vas poniendo un uniforme? Para ver cómo te queda, ¿no? Pagana tiempo, pues. Mira, pero la prueba le fue bien mal. Porque este uniforme es como dos tallas más pequeñas de las que él tiene que usar, ¿verdad? Aunque yo conozco esta barriga que está aquí. Yo sé que eres tú, corcho. Quítate ese casco. ¿Qué hay de nuevo, renuncia? Yo aquí, tú sabes, chico, uniformado para echarte bromas. Era nada más que un juego, tú me entiendes. Tú eres un cráneo, tú no eres bruto. Pero lo siento, señorita, la culpa no es mía. Hernán Hermoso Bermúdez. Por fin salieron los pagos, carajo. Gracias a Dios, mi hermano, gracias a Dios. Díganle su nombre. Lamentándolo no hay cheque.